Rosas sin espinas, te regalaré mi amor, por ti, siento como nuevo mi corazón. Oye, escúchala, el famoso Chobis Rojas, allá del gabacho, papá, como dice, que ahora, 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 a Rosas sin espinas, te regalaré mi amor, por ti, siento como nuevo mi corazón. Balfa, 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 Balfa y la bellísima dulce, Thistle, Thistle, Thistle. Dale con el guarda, dale con el guarda Dale con el guarda, dale con la guarda Medio entre dosis gases バデburg, costosa Chom Roque ¡Vamos en el otro deslito! Esto es todo Maravillida se le dará Rato si las tillas regalaré Chichapong se complètement Estarás conmigo, mi amor, para el famoso Chuchito. Que vean las batallas, Chuchito. Que vean las batallas, Chuchito. Chuchito. Cosas y ventinas te regalaré. Cosas y ventinas te regalaré. Así se llama. ¿Cómo se llama? Te regalaré. Chuchito. 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 Te regalaré. Ahora. Si vas a poder separar, ese amor que nació. Se va el americano enjalado el sector de Gonzalo. Los dos, nadie más, nunca podrá robar, robotizarse. Se va el americano en el sector de Gonzalo. Los dos, nadie más, nunca podrá. Ándale. Ándale. Si quieres pensar. Te regalaré. Cosas y ventinas te regalaré. Rosas y ventinas te regalaré. Dale Chuchito. Te regalaré. Si vieron éxito, sigle. Ándale. Te regalaré. Último momento. Que llore. 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 Y las estrellas. Del éxito. En su pasado aniversario Samuel En su pasado 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 Así es Que su estilo De la puerta Que se lleva ¿Qué pasa 36? ¡Hola! Bebas conmigo En lo que 탄ack Sentíme bien Llenarás mi vida, en tu vida también Dame tus caricias, que quiero sentirte otra vez Llenarás mi abrigo, que otros dios con la luz de mi piel Mi piel, mi piel Rosas y ventinas te regalaré Rosas y ventinas te regalaré Te regalaré Te regalaré Somos dos y nadie más nunca podrás separar Ese amor que nació hace un tiempo atrás Somos dos y nadie más nunca podrás separar Ese amor que nació hace un tiempo atrás Rosas y ventinas te regalaré Te regalaré Respeten, niñito Rosas y ventinas te regalaré